Música Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Griselda Bueno, disculpen que les hable así, es que estoy re afónica Me voy a poner acá porque la vecina del frente me mira como se está tan loca Que habla sol, no sabe que soy youtuber Bueno, les voy a grabar porque ayer llegaron tarde las otras compras que les dije Y les voy a compartir las plantitas que compré para la venta Les voy a dejar una foto de las que compré Y de las que, porque son las que ya no están, se fueron Por suerte ayer apenas llegaron, algunas ya se fueron Y les voy a mostrar las que tengo encargadas, reservadas Que ya las van a venir a buscar Y bueno, ahí me están pidiendo que me guarde algunas Así que esas les voy a compartir las que traje ¿Acompáñame? Bueno, en primer lugar, bueno, acá está horrible Húmedo, sigue lloviznando, miren como está Muy, muy feo, muy horrible el día Y ya me vine a grabar y ya se vinieron Ya se vinieron Bueno, por acá en primer lugar Traje esta San Luis Miren el tamaño que tiene Está en un bolsito Esta es la Echeveria San Luis Miren que hermosa Muy, muy linda Bueno, esta ya también está reservada Ya vendida, digamos Solo la vienen a buscar Por aquí está Que son dos cabezas Esta es la Echeveria Mensa Miren que bonita Dos cabezas Hermosa Está en un bolsito número 12 Muy linda Esta también Está vendida Y la que si rían Que esa ya se las compartí De las otras que llegaron ayer También estas tres están vendidas Bueno, por acá tenemos esta Que es la Es un cactus crestado Este también Miren que bonito Este Este Hermoso cactus Me encanta la forma que tiene Bueno, este cactus Después por acá tenemos este Que es conocido como Ahí lo puedo agarrar bien Como Cabeza de viejo Se lo conoce Bueno, este también En una En una macetita número 12 También está enorme Muy, muy lindo Bueno, este también está reservado Los dejo por aquí Y este que está acá Que es el monedita variegado Que hice dos Este se lo regaló a mi suera Que a ella le encantan Los sencillitos así Después Por acá traje Esta Abortia Que está llena Está llena, llena, llena Dijo Hermosa Miren Miren los hijos que tiene La abortia Ay, estoy forzando mucho Bueno Y esta yo me equivoqué Anoche estuve revisando las boletas Y Esta es La lawy por Derrenbergi Que esta es la que yo pedí Para mí Así que la voy a separar Porque esta es mía Yo no es para la venta Pero sí voy a dejar La otra Que es esta La lawy por derrenbergi La voy a dejar para la venta Esa La que ya es mía Bueno Después La otra que traje es esta Que es la Cubifrost Esta es la HB Cubifrost Miren que bonita Esta grandecita También Bueno Después Por acá Esta La Union Castello Paibe Miren que bonita Muy linda Esta grandecita Linda Es macetita Número 8 Ay estoy muy mal Bueno Por aquí Esta es La Echeveria La lawy Miren que bonita Hermosa Bien pruinosa Esta 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 es Una macetita Número 8 Bueno Por aquí El Sedum Ovesum Que le falta Un poquito más De Color Como ya les Dije Pero bueno Esta Esta es la Que vino Ayer Perdón Ya me estoy Confundiendo Las que compré Por acá Son estas Este es un Titanopsis En medida Número 6 Miren que bonito Hermoso Bueno Por aquí Este Un cola De mono También Este Tiene una Macetita Número 10 Muy lindo Que ya me estuvieron Preguntando Por cola De mono Acá Salen Muchos Las cola De mono Bueno Acá Acá Esta es La crásula Canfile Variegada Estas plantas Vienen Las compré Por aquí Cerca Y ya Vienen Plantadas Estas me las Me las trae Un comisionista Así que bueno Solamente Tengo que Ponerlas Nada más Esta es La Canfile Variegada Que recién Me la acaban De pedir Así que Se las Reserva Así que Ya está Reservada Después Por acá Tenemos La Echeveria Dionisio Miren que Bonita Está Super Grande Linda Así que Bueno Esta es La Echeveria Dionisio Bueno Después La otra Que traje Es Esta Que también Está Reservada Que es La Echeveria Brisa Miren que Bonita Echeveria Brisa Que ya Está Con el Escapo Floral Y por acá Que me la Salte Es Esta Que es La La Trump Pink Bueno Esta También La traje Para Para La Venta Miren que Bonita Hermosa Y Bueno Traje Dos Plumosos Cactus Un plumoso Como este Y otro Más Chiquitito Bueno Eso Se los Se los Regale Para mi Marido Para la Colección Así que Bueno Eso Sería Y Ahora Les voy A dejar Compartido La Foto Ahí De Las Que Ya Se Fueron Bueno Acá Les quiero Compartir Este Es El Otro Plumoso Mire Es Otra Tiene un Nombre Bastante Difícil Miren Miren que Bonito Es Muy Linda Variedad Después Este Otro Plumoso Acá se Lo Conoce Como Plumoso Así que Bueno Este También Se había Salido Bastante El Sustrato Así que Bueno Me Cayo Ideal Y le Puse El Sustrato Que Uso Yo Así que Bueno Esas Serían Las Compras De Estas Hermosas Variedades Y Bueno Aquí Están Todos Juntitos Ya Miren Que Bonitos Que Están Con Bastante Luz Bueno Acá sigue Lloviendo Igual De todo Modo Pero Están Están Protegidas Al menos Bueno Estas Fueron Todas Mis Compritas Para Las Ventas Y Ahora Les Voy A dejar Ahí La Fotito De Las Que Ya Se Fue Que Las Retieron Ayer Así que Les Voy A Compartir La Foto Así que Bueno Nada Estaremos Viendo En Un Próximo Video Chau 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 ¡Suscríbete!